En otros temas, presentarán a la gobernadora Lorena Cuellar y el cantante Carlos Rivera el video de la canción Te soñé, Tlaxcala. El objetivo es resaltar la riqueza cultural, tradiciones y lugares emblemáticos de esa entidad. La gobernadora de Tlaxcala nombró a Carlos Rivera como el embajador de su estado. Esto fue lo que dijo el originario de Huemantla. Como les digo, de verdad, esto va a ser un sueño, porque no es un sueño solamente mío. Y cuando empezamos a hacer, pues, que buscábamos personas que se sumaran a hacer este videoclip, no era para hacer mi videoclip, este no es mi video, este no es mi canción, esto es de todos. Te soñé, está escrita para Tlaxcala, cada letra, cada frase, cada verso, cada coro, ya lo han visto. Habla de alguna parte de Tlaxcala.